He visto mucha gente que intenta explicar este tipo de experiencia en el primer año de DAW o DAM y veo que se enrolla demasiado y al final da información que sí es, pero también se enrolla muchísimo y digo, tío, voy a hacer un vídeo, que no es que esté mal, pero a mi gusto, hay mucha gente, no toda, he visto vídeos de todo tipo, que se enrolla demasiado. Voy a contar mi experiencia en el primer año de DAW y estoy en DAW, de ser aplicaciones web, pero como muchos sabéis, puedes hacer la doble titulación porque el año de DAM y de DAW, el primer año es el mismo. Entonces, haces el primer año de DAM o de DAW y cuando termines la titulación, puedes hacer, en el tercer año, puedes hacer el curso de DAW o de DAM, depende de lo que hayas comenzado o lo que no. Entonces, partiendo de, no sé si me explico muy bien, partiendo del dato de que el mismo curso es igual, si vas a ir a DAW o vas a ir a DAM, el primer curso va a ser el mismo en ambos casos y en la mayoría de institutos puedes hacer, en tres años puedes hacer esos dos superiores en caso de que ese mismo instituto haga esos dos superiores. Si no, no, si no tienes que ir a otro instituto o no sé cómo funciona el tinglao, yo es lo que sé en el mío. Bueno, a ver, me gustaría haber tenido aquí conmigo un compañero que tengo de clase que viene de bachiller. Para hacer la comparación, porque yo vengo de grado medio, de SMR, de sistemas macroinformáticos y redes, seguramente muchos vendréis de ahí y también seguramente muchos vendréis de bachiller. Os voy a contar un poquito mi experiencia y un poquito con lo que he ido viendo este año con la gente de mi clase que viene de bachiller, que no eran pocos. Bueno, a ver, sinceramente, los que vengáis de grado medio tenéis algún tipo de ventaja en lo que se refiere a lo mejor un poco de programación y a un poco también de sistemas. ¿Vale? Porque sistemas ya lo hemos dado, es básicamente lo mismo, hardware, procesadores, placas bases, a lo mejor deis un poquito de Linux, también vais a dar, pero poco más, ¿no? Como hace un servidor web en Linux, todo eso, está bastante entretenido y a mí me gustó bastante. Luego con programación, esos sistemas, ¿vale? Es básicamente lo mismo que en sistemas operativos. Mirar un PC, mirar hardware, para irse a mirar hardware y a lo mejor al último año de, a última evaluación miráis algo de cómo hacer un proyecto, cómo hacer X cosas, yo, por ejemplo, lo que hicimos es un videojuego que no tenía mucho que ver, pero como nos sobró bastante tiempo porque ya dimos todo el temario, pues hicimos un videojuego con Construct 2 y la verdad es que estuvo muy entretenido. Pero así como hacer algo más enfocado a lo que es web, hicimos un servidor con varias IPs y cada IP tenías alojada una página web, que nada, era un index con un hola mundo y ya está. Era básicamente desde terminar, saber utilizarlo y poco más. Pero bueno, eso se hacía con una máquina virtual, también veréis eso, cómo hacer máquinas virtuales y todo ese tipo de cosas. No es una cosa que un informático tiene que saber hacer sí o sí para hacer, nada, pues en un mismo ordenador tener sistemas operativos y no hacer bootcamp o tener varias particiones, que es lo que se suele hacer antes, ¿no? Tener varias particiones con sistemas operativos. Vale, luego vais a dar SQL, ¿vale? Que ahí tanto vengas de bachiller, vengas de grado medio, te va a dar igual porque no lo has dado en ningún sitio. Así que vais a dar SQL, punto. A ver, SQL, la verdad, cuando comienzo así de lleno en SQL, a partir de sistemas operativos, que ya lo acabo de explicar ahora, SQL lo digo porque es una asignatura que a mí personalmente me ha costado mucho, no me gusta. SQL por ahora, por ahora, no me gusta. Porque lo mismo dije en programación y este año me ha encantado. O sea, pues ya las dejaré aquí en la descripción el vídeo de mi experiencia en el grado medio. Y dije que programación no me gustaba nada y este año me ha encantado. O sea, le he echado muchas horas. Los que me seguís en Instagram, lo tenéis en la descripción y también lo he dejado por aquí. Me he visto los días y yo lo subo, ¿vale? Porque los que me seguís en Instagram, pues intento, como sé que soy gente que quiere estudiar eso y tal, pues subo mucho de mi día aquí en clase para que vayas viendo. Así que, bueno. SQL no me ha gustado nada y, sincero, no es que sea una asignatura difícil. No es para nada difícil. De hecho, es de las técnicas que tienen que empollar y saber teclado. O sea, sí, saber teclear, no saber sentencias, saber código. De hecho, es algo más fácil, ¿vale? Lo que pasa es que se me ha hecho muy pesada. Y no sé por qué se me ha tragado un poco y... En realidad no es una asignatura difícil. O sea, que no os toméis al pie de la letra lo que os digo. Es una asignatura costosita, las cosas como son. Vas a aprender a ver tablas, ¿vale? A hacer tablas. Eso es lo más fácil de todo, pero se hace al final del curso. Que también me mando huevos la cosa. Pero bueno, eso son otras cosas. Vale, lo que vais a hacer es crear consultas, ¿vale? Quiero que me crees una tabla. Y de esa tabla, pues, hacer consultas con subconsultas, ¿vale? No sé cómo decirlo muy bien. Vais a dar SQL. Al menos lo que yo di, SQL. Luego en programación vais a dar MySQL, que es diferente. Pero, bueno, es muy parecido, pero en ámbitos diferentes. Nada. Es una asignatura que vais a tener que echar horas y estudiar. ¿Vale? Yo este vídeo me voy a intentar hacer lo más corto posible. No quiero enrollarme porque ya de por si es un vídeo largo y no quiero enrollarme. Básicamente lo que vais a ver es eso. Hacer consultas, datos sobre unas tablas, ¿vale? Vais a hacer datos sobre unas tablas. Quiero que me muestres, por ejemplo, todo esto con sentencia SQL. Quiero que me muestres en los empleados de departamento tal que tengan ID tal con un sueldo tal. Y luego si eso me lo vas a sustituir por X condiciones. ¿Vale? Al principio solo vas a ver cómo mostrar las columnas de cada tabla, por así decirlo. Es un Select, From y después las condiciones. Un Where y todo ese tipo de cosas. Y, a ver, es difícil. Le lo he dicho, a mí me parece una asignatura difícil. Pero bueno, todo se saca estudiando. Así que si yo lo he podido aprobar, lo pueden aprobar todo que es que... SQL. Mirad si queréis antes de entrar al lado medio un poquito de SQL. Lo vais mirando un poco. Tampoco lo toméis a pie de la letra porque siempre el profesor que os va a dar la clase no se va a aparecer nada en YouTube. Que es un error que solemos hacer todos, ¿no? El coger un tutorial de YouTube y al final te lía más y acabas pidiendo una tutoría en el profesor. Y yo lo he hecho. Así que sudad de los... A no ser que sea el código facilito, que la verdad es que me ha ayudado. Los demás, sudad porque te va a rayar más. Vale más la pena pedir un tutorial al profesor y ya está. Esta cámara cada vez va peor, tío. O sea, esto... En fin. Vale. Luego también vais a dar programación. En programación básicamente vais a dar lo que más se estile en ese momento que estéis dando. Aparece ahora Java. Java y se mezcla... O sea, vais a dar Java todo tipo. Vale. Vais a dar Java a hacer bucles, a hacer clases, a hacer programación orientada a objetos con constructores. Los constructores te van a pasar los datos a la página principal, que es el main. Vale. Tú vas a tener una carpeta con diferentes objetos. Esos objetos tienen una serie de condiciones, una serie de datos. Vale. Una serie de... ¿Cómo se decía esto? Se me ha olvidado ya. O sea, ya un mes desconectado y ya se me da... De atributos. Vale. Esos atributos pueden ser diferentes tipos. Puede ser in. Puede ser doble. Puede ser string. Puede ser... Su puta madre. Vale. Sinceramente, es una asignatura que si no cogéis desde el primer día y le echáis ganas, os va a costar. Y si es una asignatura que se os queda atravesada, haced todo lo posible para pedir tutorías y entenderlo. Porque eso cada vez va a ir a más. Es la única asignatura. Pase datos es igual. Es una asignatura que si no coges desde un principio, eso va a ir a más. Y no funciona el tema de voy a estudiar el último día. O sea, eso no. En otras asignaturas sí, porque a lo mejor son poco teóricas. Pero en esas no. O sea, esas os lo digo desde un principio. La asignatura de programación y SQL desde el primer día la tenéis que coger y os la tenéis que llevar al día. Porque es una asignatura que si no cogéis de lleno, cualquier duda que tengáis, aunque sea una chorra de duda, preguntadla. Preguntadla porque es que si no, os va a ser imposible aprobar esa asignatura. Lo digo por experiencia. Y os digo yo que soy el pesado de la clase. O sea, yo soy el que siempre está preguntando. Cuando yo pregunto, los demás me hacen cara de, joder, pesado este, no se calla su puta vida. Porque yo soy muy negado para estudiar. Lo que a una persona le ha puesto ahora me cuesta tres. O sea, lo que tengas que preguntar, lo preguntas y ya está. Vale, después vamos a las asignaturas más, entre comillas, light. Vale, inglés, si vienes del grado medio va a ser prácticamente igual que el grado medio. Es un nivel base, un nivel base medio. Más base que medio. Y si vienes de bachiller, eso va a ser un cantar. O sea, un coser y cantar. O sea, para ti, si vienes de bachiller con inglés, los de mi clase que venían de bachiller sacaban nueves y ochos. Ya me quedaban en seis raspados, como mucho siete y ya está. O sea, yo es que siempre he sido negado en inglés. Vale, luego también el tema de FOL. FOL va a estar. Los que vengáis del grado medio ya sabéis el tipo de mierda que es FOL. A nadie le gusta FOL, pero la podéis convalidar. Eso es lo bueno, que la podéis convalidar. Como sabéis, los que venís del grado medio está FOL y luego Empresa Iniciativa Emprendedora, que es el segundo año, que también está el segundo año, pero la podéis convalidar. Y si me cambia la cara de colores porque está la tele ahí, la tengo en silencio y... En fin. Y la podéis convalidar. Así que los que hayáis pasado de grado medio a grado superior, FOL y eso no lo vais a tener. Así que las horas que estén en esas asignaturas os las podéis invertir en lo que queráis. Yo personalmente en dormir más. Y los que no sepáis lo que es FOL y Empresa Iniciativa Emprendedora, os dejo debajo el vídeo, como he dicho ya, de mi experiencia en el grado medio. Vale, os lo cuento todo un poco más resumido. Vale, luego está la asignatura de... No sé cuál contar primero, si era de entornos de desarrollo, que el nombre intimida más, es decir, por lo que es. O lenguaje de marcas. Vale, lenguaje de marcas... Voy a comenzar por lenguaje de marcas. Lenguaje de marcas lo expliqué en un vídeo. Lo expliqué en un vídeo de si Macbook Air servía para hacer un superior a la informática. Lenguaje de marcas básicamente lo que vais a dar es páginas web, pero no páginas web tochas. Es decir, no vais a dar nada de rollo de hacer una página web tocha, enlazar una base de datos... No, no, no. Vais a dar prácticamente HTML. Vais a hacer páginas HTML decentes con divs. Divs es un cuadro y después lo vais a enlazar con un archivo CSS, el cual le vais a dar a unos estilos a las clases que creéis. Y ya está. O sea, vais a dar HTML que sea responsive. Jugaréis con eso, de que sea responsive. A mí, al menos en mi clase nos enseñaban código, teníamos ejercicios que hacer y teníamos que copiar esas páginas web en código HTML por nuestra cuenta. Y el examen va a ser prácticamente lo mismo. Lo único que os puedo decir de esta asignatura, porque esta asignatura por lo que he estado viendo en todos los institutos es igual. Te pongo una página web y copias la página web. Y vais a dar básicamente eso, HTML, bueno, HTML5 y CSS. Y aprender un poquito a dominar ese tingla. ¿Vale? Luego está el tema de, bueno, luego ya al segundo año los que hagáis DAO, los que hagáis DAO ya os vais a especializar más en eso, ya haréis páginas web tocho, ya haréis con base de datos y tal. Cuando termine ya el segundo año, contaré mi experiencia como ha sido y me meteré un poquito más de lleno en eso. Yo estoy explicando el primer año que básicamente es darte la base, una base grande para el segundo año ya, volcarte esa base. Así que el primer año dicen que suele ser más pesado. No sé si será verdad o qué. Eso suele decir que es más pesado porque te dan la base. Luego ya esa base la utilizas el segundo año. Luego por último, creo que tenemos más ya. Sí. No, no tenemos ya más. Luego por último tenemos... Joder, qué lenta va esta cámara, tío. A la próxima pongo el móvil. Vale, por último ya tenemos entornos de desarrollo. Entornos de desarrollo básicamente es que te ponen un modelo de empresa, por así decirlo, un modelo de un programa, un modelo de, no sé, de X cosa, ¿no? Pepito se hace el desayuno, que me acuerdo que lo puse en un examen. Y básicamente tú tienes que interpretar lo que hace esa persona, lo que hace ese programa mediante un, como lo digo, un diagrama, ¿vale? Un diagrama es ponerlo en cuadros y desglosarlo, ¿vale? Básicamente vais a hacer eso. Bueno, al principio, de hecho, en base de datos vais a hacer también diagramas, que se me olvida pasarlo. Diagramas básicamente es eso, interpretar una sentencia, un protocolo, un comportamiento o un modelo de una empresa con esquemitas, ¿no? Porque como cuando hacíais en el, ¿cómo lo digo? Cuando vais a la ESO, cuando vais a primaria, que hacíais los esquemitas con cuadraditos y con flechitas y rayitas y todo eso, y lo metíais en un cuadro con el texto dentro, pues básicamente es un poco igual, es un poco parecido. Es el tema de interpretar un programa, una sentencia, un seguimiento, un protocolo, ¿vale? O una empresa, desglosarla de esa manera, para que tú después puedas interpretarlo y puedas enseguida, pues eso, interpretarlo y saber cómo funcionan las cosas. Punto. Y eso es básicamente lo que vais a dar, así por muy encima. Asignaturas con las que tenéis que meter caña, pues base de datos, metemos caña desde un principio, desde un principio tenéis que tenerla muy a huevo, o sea, muy aprendida, por así decirlo. Y luego, programación, programación, vais a dar ahí todo. O sea, si hacéis como mi instituto vais a dar prácticamente el curso de Oracle de Java 7 Fundamental. Se lo tengo subido en mi Instagram el día de la graduación, podéis ver ahí qué tipo de título es. Pero bueno, que dais bastante de programación. No sé si en tu instituto será diferente, yo he dado Java, pero igualmente puedes dar C, puedes dar C++, eso no se sabe. Y bueno, básicamente este ha sido un pequeño resumen de lo que va a entrar este año. ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad es que un curso bastante completo, un curso que si no te lo curras, caes. Y poco más, es un curso pesado, es un curso que ya pasa lo que va, si hay mucha diferencia de grado medio a grado superior. Básicamente eso, pero es un curso muy completo, aprendes muchas cosas y te das cuenta que lo que estás aprendiendo ya vas para el mundo laboral. Así que hay personas que tienen más capacidad y personas que tienen menos capacidad. A mí personalmente me ha costado bastante este primer año. Veremos el segundo cómo se nos da. Así que bueno, si tenéis cualquier rubilla me lo podéis decir por los comentarios o podéis contactar conmigo desde Instagram. ¿Vale chicos? Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.